Conoce el recorrido, perfiles de las etapas y equipos que disputarán el UAE Tour 2024, carrera World Tour que se celebra del 19 al 25 de febrero en los Emiratos Árabes Unidos. Los organizadores del UAE Tour han revelado el recorrido para la edición 2024, donde los velocistas, contrarrelojistas y escaladores tendrán bastantes oportunidades. El UAE Tour, que se ha establecido rápidamente como la carrera por etapas más prestigiosa en Medio Oriente, es la única competencia de la región que atiende tanto al pelotón masculino como el femenino del World Tour. Esta será la sexta edición del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, y verá a los corredores comenzar y terminar en Abu Dhabi, con etapas para velocistas, contrarrelojistas y escaladores. El recorrido del UAE Tour 2024 inicia el 19 y finaliza el 25 de febrero, contando con más de 980 kilómetros de carreras repartidas en 7 etapas, 4 de ellas para velocistas, 2 etapas de montaña más adecuadas para los escaladores del pelotón y una prueba de 12,1 kilómetros de contrarreloj individual. La primera etapa tendrá un tramo inicial de 45 kilómetros que se realiza en medio de carreteras anchas y rectas. Tras llegar al UAE, la carrera se adentra en una zona de dunas muy pronunciadas, que constituyen el tramo más amplio de la etapa. Una serie de subidas y bajadas conducen a Moret Dune, donde la carrera realiza dos vueltas al carril de bici, el cual tiene 18,1 kilómetros. Caracterizada por subidas y bajadas bastante pronunciadas, con pendientes de dos dígitos, el pelotón luego regresa a Ligua para definir al primer ganador de la carrera. Etapa 2 es una contrarreloj individual que se desarrolla íntegramente dentro de la isla de Al-Hudai-Riyad. El recorrido es muy rápido y se caracteriza únicamente por algunas curvas en ángulos rectos y dos cambios de sentido. El trazado es perfectamente llano, ancho y con amplias curvas, lo que permitirá a los ciclistas mantener velocidades muy altas, eso sí, si el viento se los permite. La primera de las dos etapas de montaña del UAE 2 2024 se celebra en la etapa 3, con salida desde la isla de Almar Yang hasta un final en alto en Jebel Yais. La jornada se divide en dos partes bastante diferenciadas, con un sector mayoritario sobre carreteras llanas a través del desierto, mientras que el último sector se caracteriza por aproximadamente 20 kilómetros de ascenso continuo hasta la meta en Jebel Yais. La subida final se plantea en medio de curvas cerradas en una carretera muy ancha, las pendientes rondan principalmente entre el 4 y el 5% en la primera parte y el 5 y el 7% en la segunda, con una máxima del 9% a unos 2 kilómetros de meta. Los velocistas tendrán una nueva oportunidad en la etapa 4, disputada íntegramente en Dubai, pasando por el Bull Khalifa antes de cruzar a Deirah y pasar junto a la Gran Bandera. La carrera saldrá de la ciudad en dirección al desierto, pasando por otros lugares muy destacados como la pista ciclista de Al-Qudra y la isla de Yumeirah. Luego de pasar por Pal Yumeirah, los ciclistas terminarán en el puerto de Dubai. Todo el recorrido discurre por carreteras anchas, rectas y muy bien asfaltadas, con la presencia de algunas rotondas de gran radio y que pueden pasar factura en el pelotón. La quinta fracción saliendo de Al-Ahuac para finalizar en Un Al-Qubain, la etapa atraviesa la zona desértica al borde de las montañas de Ahar. Entre tanto, los ciclistas recorren varios tamos de autopistas hasta llegar a Un Al-Qubain, para un previsible final al sprint. Todo el recorrido de la etapa se realiza en medio de carreteras muy bien asfaltadas, rectas y anchas. La penúltima etapa será una jornada en medio de la ciudad de Abu Dhabi. La salida se efectúa desde el Louvre de Abu Dhabi, donde la primera parte de la ruta se dirige hasta la isla de Zadigya y luego hasta Yasmarina, donde la carrera continúa hacia el oeste antes de volver a ingresar a la ciudad a través del Califa City. Tras el regreso a la ciudad de Abu Dhabi, los corredores se acercan a un final de sur a norte para terminar en el Abu Dhabi Brakewater, donde los últimos 5 kilómetros son por unas carreteras anchas con grandes semicurvas que conducen a la meta sobre el terreno perfectamente asfaltado. La segunda jornada de montaña del UAE Tour se celebra en la séptima y última etapa de la carrera. En una primera parte, la ruta discurre por Al Ain para luego realizar un largo recorrido por el desierto hacia el oeste, regresando a Dream Mubazara. Aquí comienza la subida final a Jebel Hafid, que con su escalada de 10 kilómetros será el juez final de la carrera. La subida final serpentea a través de amplias curvas en una carretera de 3 carriles. Las pendientes rondan principalmente entre el 8 y el 9% con picos del 11% a 3 kilómetros de meta y un descenso muy corto en el último kilómetro antes de una última rampa que lleva a la línea de meta. Espero que este video haya sido de su grado. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos en redes sociales. Eso me ayuda muchísimo. Te invito también a que te suscribas al canal, actives la campana de las notificaciones para que sepas cuando subamos nuevo contenido. Además, también nos puedes seguir en nuestras cuentas de redes sociales de Facebook, de Instagram y X, donde regularmente compartimos información relacionada con la actualidad del ciclismo. No siendo más me despido, no sin antes agradecerles por haberme acompañado en este video y nos vemos en una próxima entrega en este tu canal Noticiclismo. ¡Suscríbete al canal!